¿Cómo les va? Bienvenidos a mi cueva. Hoy les voy a mostrar, les voy a enseñar, cómo hacer un instrumento musical. Una simple o un simple barrilito de chapa de cerveza, lo vamos a transformar. Lo que vamos a hacer es quitarle la tapa, en el caso de este sería esta tapa, esto lo quitamos con la amoladora, cortando todo alrededor de este lado y después cortamos desde otro lado. Cosa de que quede hueco totalmente. Una vez que lo tenemos cortado, tenemos que hacer un aro de hierro de 6 o 7 milímetros de espesor, si es posible buscar hierro blando, y adaptarlo a esta parte, a esta parte de lo que va a ser el tambor. Una parte fundamental va a ser el sonido. Yo utilicé, cedido por Alberto Zúñiga, un gran soguero de los mejores, acá del partido de la costa, del partido de la valle, perdón, que me lo regaló. Esto es cuero de chivo, ya curpido. Cómo se trabaja el cuero. El cuero es importante que para trabajarlo esté mojado, húmedo más que nada, no chorreando, pero casi chorreando agua. Pero vamos al paso siguiente. Nosotros tenemos que improvisar un aro, que es este. Fíjense. Este aro es un aro de hierro de 2 milímetros y medio por 12 o 13 milímetros de ancho. Una vez que tenemos esas dos piezas, como les dije, el redondo a esta altura tiene que estar perfecto, un círculo perfecto. Le vamos a dejar entre el espesor del redondo, que es este, y el cuerpo, le vamos a dejar unos 2 milímetros, 3 milímetros de luz. Una vez que tenemos el círculo, tenemos que hacer este, que es el que le mostré yo recién. Este, este aro, este, tiene que montar, fíjense el detalle, tiene que montar justo sobre el redondo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agarrar el cuero mojado, lo vamos a montar sobre el filo de la lata, lo vamos a moldear hacia abajo, vamos a poner el aro redondo a esta altura, y con lo que nos sobra del cuero, lo vamos a llevar hacia arriba. Al llevarlo hacia arriba, insertamos este, que es el redondo. Cosa de que quede aprisionado. Fíjense ustedes cómo ha quedado. ¿Ven? ¿Ven? Al aro ancho, le vamos a anexar 4, yo le puse tuercas, pero ustedes pueden usar una planchuela agujereada, o algo parecido. ¿Para qué? Para que después, una vez que esté el cuero montado, con estos tornillos, podamos tensar el cuero. Vamos a hacerle también 4 puentes, 4 puentes con el mismo material del aro, o sea, con este mismo material. Cuando montamos los puentes, tenemos que tener el detalle de este tornillo. Yo usé tornillos Allen, que tenga la rosca, que tenga la suficiente distancia, desde aquí hasta aquí, para que pueda correr hacia abajo, siempre tiene que ser parejo el movimiento de los 4 tornillos, y tensar el cuero. El cuero no conviene tensarlo estando mojado, conviene tensarlo cuando esté seco. De esa manera, vamos a obtener una superficie pareja. Si lo hacemos al estar mojado, corremos el riesgo que cuando el cuero se seque, deforme la lata, porque hace una fuerza impresionante. Bien, yo utilicé arandelas, que no es necesario que las usen, porque las arandelas las puse porque me equivoqué y puse tuercas grandes. En realidad, sería importante que el agujero de lo que vayan a poner acá, ya sea una tuerca o una planchuela agujereada, tenga la misma medida del tornillo, para evitar este detalle de las tuercas. Como lo mío fue experimental, quedó así. Hay un detalle. Si no consiguen cuero de chivo, o de oveja, sin pelo siempre, lo pueden hacer, el parche se puede hacer con radiografías. Yo ya hice en algún momento un parche con radiografías, de un bongo, pero ustedes pueden fijarse en YouTube, que hay tutoriales, donde les enseñan a hacer los parches con radiografía. Yo utilicé el cuero porque me lo regaló un amigo y es más práctico. Bueno, les muestro en detalle cómo es el aparato, el instrumento. No le hago la propaganda a la cerveza, aunque cada tanto alguna cervecita me tomo. Y es importante que si toman, tomen con moderación, no tomen así a lo loco, porque el alcohol no es bueno para el cuerpo. Fíjense en ustedes. Ahora, suena. Suena lindo, suena mejor cuando uno lo tiene colgado así. Uno le puede llegar a hacer inclusive un pie para tocarlo como tambor. Y también pueden hacer, con dos de ellos, un dúo de tumbadoras. Con distintas presiones, con distintos estiramientos, que es lo que le va a dar el sonido al bongo, al tambor. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y cualquier cosita, ya saben, se suscriben a mi canal, me dan un like y yo se lo voy a estar agradeciendo. Y cualquier cosita, me escriben también a mi canal y yo les voy a dar las indicaciones que les tenga que dar dentro de mi conocimiento. Les dejo un abrazo y cuídense.